Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permite encontrar a los responsables del homicidio de Felipe Garzón. El cuerpo del joven de 22 años fue encontrado en su apartamento. 22 años tenía Felipe Garzón Barreto, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Modelo Webcam. Felipe era una persona muy feliz, Felipe era una persona muy, muy atenta. Según el reporte de las autoridades, su cuerpo fallado con signos de violencia. A Felipe le encuentran amordazado, amarrado de piernas y bracitos y lo más extraño es que está la bandera LGBTI en su cara. Nunca son hechos aislados cuando tienen que ver con la discriminación y por supuesto que tiene que ver con la orientación sexual, la identidad de género de la víctima. Las autoridades anunciaron acciones. Con la Policía de Bogotá ofrecemos una recompensa hasta de 20 millones de pesos por información que permita judicializar a los responsables. He dispuesto que se ofrezca recompensa y un equipo de investigación que dé con los responsables y lo someta a la justicia. En Bogotá podemos ser. No admitimos delitos de odio ni discriminación. Se convocó una mesa de casos urgentes LGBTI para avanzar en la investigación. No admitimos delitos de odio ni discriminación.